hola hola como le va como está pasando su día mire yo como de costumbre aquí saboreando este viernes un viernes formidable maravilloso que bueno después de estar toma y toma agüita de coco es muy sano es muy hidratante así que le recomiendo que consiga agüita de coco y una amiga con la que acabo de estar dice que tengo que cerrar cada una de estas charlas con un mensaje así para que entonces estaba dándole vueltas y realmente este que le puedo decir viva su vida sea libre sienta oiga su intuición pásenla bien y un beso para usted pásenla máximo